Bueno, nos encontramos en el comedor escolar centralizado para poderle contar a toda la comunidad qué es la actividad que se desarrolla aquí en el comedor. Todos los días asisten más de 260 chicos que provienen de distintos establecimientos educativos del distrito y bueno, el personal del comedor todos los días elabora el menú. Es un menú que ya viene desde el Ministerio de Desarrollo Social, está elaborado por nutricionistas de dicho ministerio y bueno, por ahí contarles que a partir del mes de septiembre nuevamente hemos tenido un incremento en el valor del cupo. Esto se viene dando en estos últimos 4 años de gestión de nuestra gobernadora María Eugenia Vidal que ha apostado muchísimo a lo que tiene que ver con los comedores escolares y siempre está muy pendiente de esto del aumento del valor del cupo que vaya de la mano de la inflación, por así decirlo y que nunca bajemos la calidad del menú. La verdad es que estamos muy contentos con ese aumento del valor del cupo en lo que tiene que ver con el comedor escolar. Es 30 pesos para elaborar el almuerzo y de 19 pesos para lo que tiene que ver con la elaboración del DMC que es el desayuno o merienda de acuerdo al horario de funcionamiento de los establecimientos educativos y que todos los establecimientos cuentan con este servicio. También para este mes de septiembre nosotros habíamos solicitado aumento de cupos para algunos establecimientos porque ha incrementado la matrícula y también nos han dado ese aumento de cupos. Así que la verdad que el trabajo continuo que tenemos con el Ministerio de Desarrollo nos ha permitido este año y en estos últimos trabajar de manera conjunta y por el bienestar de todos los alumnos.